Muy buenas Jering, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a mis demás a tope de Power para el mismo. En el día de hoy esto va a ser un vídeo bastante especial, en un día bastante especial, porque estamos en lo que viene a ser el día Dragon Age. Y no me podía ir a dormir sin comentar lo que han enseñado, aparte de un teaser nuevo, hay nueva información sobre el juego Dragon Age Revolve, que como sabéis es el siguiente título en general de cualquier franquicia, están centrándose ahora mismo en Dragon Age y en Mass Effect, pues va a ser el siguiente título que lance BioWare como juego, básicamente, ¿no? Entonces vamos a ver un poco antes de nada, vamos a hacer un vistacillo aquí a lo que va a ser la página oficial de EA, no sé si es EA o BioWare, en todo caso la ventana de Dragon Age, en el cual nos decían un feliz Era del Dragón Day, ¿vale? Está traducido con el Google Translator, con lo cual no tengáis en cuenta. Y en el día de hoy vamos a leer, vamos a empezar a leer un poco lo que dice Mark Tarra, ¿vale? Dice, Dragon Age siempre ha sido una franquicia sobre personajes, personajes de los que enabrarse o aprender a odiar. Esos personajes necesitan un lugar en el que vivir, un lugar al que llamar hogar, ¿no? Luchar y amar, un lugar que les dé forma a ellos y a los conocimientos en los que ven o que los que se ven envueltos. Entonces, hoy vamos a explorar el lugar que llaman hogar y que constituye el escenario de todo lo que haces en TEDAS. Bueno, en el mundo que es TEDAS, básicamente, ¿vale? Corinne y el equipo de Dragon Age Dreadfulf han creado un juego que celebra el rico y variado pasado de la franquicia mientras crea nuevas experiencias e historias. Ha sido increíble volver a BioWare. Lo hice porque Mark Tarra se fue de BioWare, pero ha vuelto como asesor principal y senior, o sea, está ahí a tope de Power. Y ver todo el progreso que han logrado hasta ahora. Estoy emocionado de poder compartir algo de este mundo con todos ustedes hoy. Y voy a hacer un pequeño hincapié. Mark Tarra no habría vuelto a Dragon Age si no tuviera, o sea, BioWare, si no tuviera la certeza de que no va a perder crédito o que no va a salir perjudicado por participar en el juego. Lo cual me da esperanza, sinceramente. A que Mark Tarra, uno de los pesos pesados, le sigo en su canal de YouTube. He hablado con él alguna vez y puedo dar fe que este hombre controla. Este hombre controla. Corinne dice, gracias Mark. Recuerdo con cariño haber jugado cada entrada en la franquicia Dragon Age en el pasado, estando completamente inmersa, supongo, pues una mujer, y enamorada del mundo de todos ustedes habían construido. Me sorprende estar aquí ahora trabajando junto a ustedes y el equipo para traer nuevas historias y personajes. Sin mencionar, a los personajes que van a regresar, por lo tanto, aquí hace referencia, por ejemplo, a Barrick, que es uno de los personajes que veremos sin duda en el nuevo Dragon Age Dead Wolf y que ha acompañado la franquicia entera, básicamente. A todos los fans de la franquicia, Dragon Age Dead Wolf es producto del trabajo duro y al amor. ¿Qué sabes cuánto significa este mundo para todos ustedes? ¿Cómo estas experiencias permanecen con ustedes? Y queremos hacerlo bien, por eso hemos tomado nuestro tiempo. De hecho, no se ha atrasado como tal, porque no ha habido nunca una fecha, pero el juego estaba previsto para ser lanzado en 2023 y finalmente será lanzado en 2024. ¿Vale? Estamos emocionados de uniros a esta celebración de toda la relación con Dragon Age y el increíble fandom que lo rodea. Dentro del equipo de desarrollo, hemos estado esperando ansiosamente el día de Dragon Age, ya que el entusiasmo, las historias y la caridad y el arte, la caridad, que comparten nos motivan a dar lo mejor de nosotros y crear nuestras experiencias para todos ustedes. ¿Por qué, cielo del año 2024? Porque para celebrar el día Dragon Age compartimos un vistazo a algunas de las ubicaciones del juego. Este ya está preparado, Dread Wolf ya está listo para hacer su siguiente movimiento, pero es que aquí pone que en el verano de 2024 te revelaremos Dragon Age, Dread Wolf por completo. Sinceramente, no podemos esperar. Ojito, acabo de caer. Aquí no estoy diciendo que salga en 2024, estoy diciendo que en verano de 2024 van a hacer un anuncio tocho, en plan, supongo que con gameplay y en ese momento ya sí que con fecha de lanzamiento. Con lo cual, ¿podrían decir Early 2025? No creo, pero vamos, que no es que vaya a salir en 2024 100%, pero que van a hacer un anuncio muy tocho. De hecho, nos van a mostrar por completo un, esto se llama en inglés Complete Review o Revival, una revelación completa de lo que es el juego, ¿vale? Nos vemos a todos enteras. Corinne Bursk, director del juego y Mark Derra, asesor de producción Senior. Repito, no habría vuelto Mark Derra si no supiera con certeza que no se va a pillar las manos apostando de nuevo por este equipo, ¿vale? Raones Day, Tedas os llama, ¿no? La llamada de Tedas. Has visitado las tiras de Tedas tres veces antes en nuestros juegos y muchas veces en cómics, libros, artes e historias cortas. Esta vez, te adentrarás a lugares nunca antes vistos, importante, y regresarás a lugares de hace mucho tiempo. O sea que habrá lugares que han habido en otros Dragon Age. Cuidadito, es más importante lo que parece esta frase de mierda, ¿eh? Vamos a volver a lugares que ya hemos visitado en este nuevo Dragon Age y también veremos lugares que nunca antes hemos visto, ¿vale? Habrá una mezcla de las dos cosas. Para celebrar el día Dragon Age, queríamos mostrarte algunos de estos lugares. Y aquí tenemos un trailer, ¿vale? Que lo voy a poner en YouTube porque se ve mejor y aparte puedo poner subtítulos. Porque aquí creo que no funciona. No sé. Ya, pero ponme los subtítulos en inglés, o sea, en español, ¿sabes? En español, o... hostia, estaba por culo. En... Español. Lucharos por todos y siempre lo haremos. Antiva, ¿eh? Primero dejó el trailer de una y luego ya comentamos. ¡Gloria a los abogados, que llegaron a llevar este mundo a la vida! Ray Wardens no se escondan en nuestra ciudad. No me voy a preguntar a los buenos soldados, que se escondan en la cabeza y corren. Todo el mundo pronto compartirá la paz y la hermosa de mi reina. Uff Oh my mama Dios, me ha puesto Los pelos La piel de gallina Iba a decir los pelos de gallina También, ¿por qué cojones? Me han salido plumas ahora En fin, Treviso, ¿vale? En Antiba, gobernada por los cuervos Dice el trailer Esto es Antiba, ¿vale? Ya la habíamos visto en algún concepard En algún trailer incluso De aquel señor, me acuerdo, como sentado en una cornisa ¿Verdad? Y que se veía una ciudad de fondo Pues lo hemos visto ya previamente Pero es que aquí vemos un poco Lo que es una vista general De lo que es la ciudad Está brutal, sin duda alguna Y como digo, aquí gobiernan Los cuervos de Antiba Que como sabéis es una organización de asesinos De élite que buscan el arte En el asesinato Y no solo son asesinos, sino también Todo el rollo de espionaje y temas del estilo Con lo cual Tiene una pinta de que el trasfondo De esta ciudad va a ser brutalítico ¿Vale? Seguimos viajando por Tedas Y nos muestran Rewind Con una escenografía Muy a lo Juego de Tronos, por cierto Lo que es estas partes del mapa Como especie Con un pulpo, ¿verdad? Desconozco lo que es el trasfondo Como tal de Rewind Ahora como para que lo reaccionen Con un pulpo Pero en teoría Rewind, como sabéis Es por donde en su momento Las primeras invasiones humanas Llegaron a Tedas ¿Os acordáis que Tedas en su momento Estaba gobernada por los elfos En la superficie Y por los enanos En la En la En las profundidades, ¿no? Entonces Por aquí, por Rewind Por el estrecho de Rewind Que va hacia el norte Es donde entraban las primeras tribus humanas Y por donde empezaron a sentarse Y tal Por lo cual Rewind Podría ser uno de los reinos humanos Más Más antiguos Aunque realmente como Rewind No, sería alguna Alguna tribu previa, ¿no? Que se estableciera por estas zonas Lo cual, bueno Tiene su rollete también importante Lo que es Rewind En cuanto al trasfondo De lo que es Dragon Age en general La historia de Dragon Age en general Con lo cual Cuidadito Gloria A los dioses ¿Cómo? ¿Cómo? Resucitados ¿Están hablando acaso De los antiguos dioses? Los dragones Cuidadito, ¿no? Esto se supone que es Rewind, ¿verdad? O algunas tierras circundantes de Rewind Vemos ahí un faro al fondo Esta sí que es imagen full nueva Lo cual está brutal Veis aquí como una especie de ruina ¿Verdad? Unas ruinas De un antiguo reino quizá O algo así La playa ahí Una playa muy caribeña, ¿no? Muy de Pues apetece lanzarse ahí de una de cabeza La verdad O sea, se ve espectacular Vale, seguimos Han venido a liberar este mundo Ojito Aquí vemos Weshaupt La fortaleza de Weshaupt De los Anderfells Que como sabéis Es donde se establecieron Los guardas grises Y donde nació como tal La organización De los guardas grises Todo esto de lore y tal Que yo me vengo arriba Ya sabéis Tenéis todo el lore De Dragon Age entero En este canal En una de las listas de reproducciones Que hay por aquí abajo En la lista de reproducción Que hay por aquí abajo O en la página de inicio En mi canal ¿No? Cuando entráis Tenéis toda la historia Completo de Dragon Age El único pavo Del puto mundo Que ha hecho esto ¿Vale? Así que Ahí lo tenéis ¿Qué más? Dice aquí un señor Los guardas grises Los guardianes Dicen, ¿no? Los guardas grises No se esconden En nuestro castillo No nos esconderemos En nuestro castillo ¿No? No les pedir a los buenos soldados Que den media vuelta Y huyan Lucharemos Todo el mundo pronto Compartirá la paz Y el consuelo De mi reinado Que esto tiene pinta de ser No reconozco la voz De Solas en inglés Así que es probable Que sea el actor Que dobla a Solas en inglés En todo caso Compartirán El consuelo De mi reinado ¿No? Todo el mundo pronto Compartirá la paz Y el consuelo De mi reinado Y aparte un rugido Que se escucha al final Con lo cual Intuyo que será Solas Repito No reconozco a Solas Con la voz en inglés ¿Vale? Pero intuyo que es Solas Y por lo tanto El lobo Temible Temible barra terrible Yo sí que de vez en cuando Le llamo a un sitio De una u otra La cuestión Vaya tisera Tampoco es algo que digas Buah tío Han enseñado gameplay Tío What the fuck Pero Está interesante Cuanto menos Y de hecho Si me doy una vuelta Hasta que Hasta Es posible que hasta Os saco más cositas Pero bueno Dentro que cabe Lo dejamos por aquí ¿Vale? Estamos al borde Del precipicio del cambio Este es un mundo Lleno de historias Y personajes Esperando conocerte El destino de este mundo Se tambalea Al firo de un cuchillo En Juegos Anteores Solo podías ver Una porción del mundo Ojito En Origins Era Ferelden Una tira devastada Por la guerra Y los engendros Tenebrosos En Dragon Age 2 Era Kirkwall Y sus lugares Plagados de corrupción Y un oscuro inframundo En Inquisition Te aventuraste Por gran parte De Orlé Enfrentándote A intrigas políticas Con tanta frecuencia Como combates Cuidado que se viene Anuncio guapo Esta vez Sin embargo Podrás ver Mucho más De Tedas Las desoladas Y hermosas Tieras baldías De los Anderfells Con cortinas De distantes Agujas montañosas Los canales Sinuosos Y las torres Revoluentes De Antiba Donde los cuervos Pueden echar Acechar En cualquier sombra O desde cualquier sombra Más bien dicho Los mares turquesas De Ribain Con sus juncos De verdor Y sus valientes marineros Y por supuesto Hay más Porque en este teaser No se ve una ciudad Que yo creo que es El main event De lo que es El próximo Dragon Age De hecho Así que se estarán guardando Algo bastante tocho Con esa ciudad Y es Minrazous Que como sabéis Es la capital Del imperio de Teminter El primer imperio humano De la historia de Dragon Age Con lo cual Esa ciudad va a ser Totalmente explorable No sé si al completo Me refiero Vamos a poder ir A lo que es La ciudad de Minrazous Con lo cual Si no lo he enseñado hasta ahora Es porque tienen pensado Hacer algo tocho En el futuro Así que estemos atentos Sentimos que esto Era lo mejor Para la historia Y queríamos contar esta vez Y esperamos que disfrutes Tanto como nosotros Nos ha permitido crear Muchas más ubicaciones En juegos anteriores Incluso algunas De las que deseabas ir Y otras De las que nunca antes Habías oído hablar De hecho En un momento pasado Creo que hablamos De que podíamos incluso Visitar la ciudad de Nebarra Lo cual El reino de Nebarra Es brutal también En cuanto al trasfondo Importantísimo Desde el tema De la familia De Pentagast Y tal Con Casandra Que es una de sus De sus miembros La buscadora Tiene una pinta Tiene una pinta Me cago Es que me vengo arriba En fin Para ayudar a capturar Las maravillas de TEDAS Nos asociamos Con tres maravillosos artistas De nuestra comunidad Esencialmente talentosa Y les dimos Un vistazo temprano A lo que han visto ahora Siempre hemos sido Muy afortunados De contar con una comunidad De artistas Tan increíblemente capacitada Y trabajar con estos Tres Fue un verdadero placer Les pedimos a cada uno De ellos Que crean una vista De una de las tres regiones Del vídeo Según su interpretación En sus propios Estilos únicos Disfruta de este maravilloso trabajo Y asegúrate De enviarles Un poco de amor Cuando visiten Sus canales personales Para ver Que más Ver más de su arte Vale Pues si no he entendido mal Son tres concepars Que han hecho Tres artistas diferentes Basándose un poco en Lo que es el propio trailer Que hemos visto ahora mismo Y sinceramente Este es un dragón De la inquisición El diseño Está brutalítico La verdad es que Está muy bien No ha entrado mucho En detalle Me refiero a que Podría haber estado Si se tira Tres o cuatro días Más haciendo O trabajando en esto Se puede hacer Algo mucho más tocho Que esto Pero sin duda Está brutal Por ejemplo Este sí que se ha tomado Bastante más tiempo ¿Vale? Aquí sí Este pavo Se ha tomado aquí Bastante más tiempo Estos dos pueden ser Quien yo creo que son Cuidado eh A lo mejor aquí Ya es un fan extremo Y ha puesto aquí Incluso personajes Bueno tenemos aquí Costos orientales Si las heridas Vayan por el sol Los heridas de la fortuna Ya no ejercen dominio Sobre las costas de Rivain No cuando los dragones Se vuelven más audaces Y arrasan sus barcos De hecho por aquí Va a haber mucho tema De piratas y tal De pirateo De pirateo De piratería De hecho aquí Podríamos incluso Ver a algunos De los personajes Que vimos en algunos Dragonites anteriores Lo voy a guardar Por si alguien lo sabe Si lo sabéis A que personaje me refiero Por los comentarios Os digo que es una mujer Y puede ser De los mejores personajes Que hay en la franquicia Dragon Age Seguimos Antiba Siempre en la actividad Encima del misterio De la intriga Los cuerpos observan Desfundidas sombras De la hermosa Antiba Sin embargo Algo anda mal Y están decididos A descubrir la fuente Antiba tiene un trasfondo Brutal también En el universo de Dragon Age Os invito a ver Los vídeos de Lore Porque la verdad Es que no os vais a perder Nos van a Os van a rentar Básicamente En el extremo oeste Tres guardianes Tres guardas grises Patrullan los underfails Los temblores Han estado creando disturbios Últimamente Desconoce su causa En el lejano horizonte Hay una tormenta De siniestras intenciones Que se avecina Y oscurece Los cielos Acordaos Perdón Acordaos Que en alguno De los vídeos Filtrados Que hubieron en su momento De gameplay puro del juego Aunque estaba En una fase alfa Del mismo No es spoiler Por el estilo Pero veíamos A un guarda gris En los caminos De las profundidades ¿Vale? Inicio el juego Nada más empezar Y hablaban de temblores Y cosas del estilo Bueno Puede pasar Cosas Pueden pasar cosas Centrándonos en su cocina Bueno Aquí me la pela Bastante fuerte Sinceramente Libro de cocina Tal Bueno A ver Está guapo Hay recetas De cocinas De TEDAS ¿Te imaginas? Supongo que sea algo Relaciado con eso Lo cual está interesante Pero vamos a pararnos aquí A leer El tema este ¿No? El regalo para daros Como vencíamos A ser aprendidos de este año Nos hemos asociado A Dark Horse Para crear Vale Aquí os hablo un poco De los cómics ¿Vale? De The Mass Effect Y Dragon Age Os aviso Que no creo que vayan a venir Traducidos a español Pero miradlo por si queréis ¿Vale? Ta 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 Banco de alimentos Importante ahí Ser Voluntarios Y de buen corazón Ahí está May the Dread Wolf Take you Que el lobo temible Te lleve ¿No? Más que nada Un insulto me tomó Como una muestra de orgullo Un insulto para inspirar La esperanza de sus amigos Y miedo a sus amigos Ta 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 Titotif Enjare Lobo aterrador Temible Terrible ¿Vale? Se lo podéis decir Como queráis Su momento está cercano Pa 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 El próximo verano Con respuesta a sus preguntas Incluso las que aún Nos han formulado Cuidadito ahí Mira Con eso vendrá Nuestra revelación completa Del juego Incluidos Nuevos avances Del mismo Jugabilidad Y por supuesto La tan esperada fecha De lanzamiento Esto es lo que vamos a encontrarnos En esa revelación completa De la cual nos hablan Que vendrá En verano del año que viene ¿Vale? De Red Wolf De Red Wolf Se levantará una vez más Y tenemos mucho más Que compartir con ustedes A medida que nos acercamos A verano 2024 Estén atentos Nuestros canales Para tener información Más recientes Sobre la revelación Pim Pam Fuego Debes saber Tardado 20 minutos He hecho un análisis Bastante profundo De lo que es el propio Temario Así que Espero que os haya gustado El videíto Darle un apoyo A tope de Power Sois Estáis en unos Pocas caras Por no decir el único Porque no conozco Ninguno más Que esté haciendo Ahora mismo esto A estas horas Seguramente sí Pero me refiero A que suba Continuado Dragon Age Con asinuidad Poco que se considera Super mega fan De lo que es La franquicia Dragon Age Y también por supuesto De Mass Effect Soy lo que viene a ser Un fanboy de Bioware Lo digo abiertamente ¿Vale? Aquí no me escondo Es así Entonces Bueno Espero que os haya gustado A ver Soy fanboy Pero si le hacen Un juego de mierda Lo voy a decir igual ¿Me entendéis? Pero Entendé que le tengo Cierto aprecio Lo que es esta Esta compañía Por sus juegos ¿No? No solo Bioware No solo Dragon Age Y Mass Effect Sino también Los Baldur's Gate antiguos Los clásicos Star Wars The Old Republic Los Kotor Knights of The Old Republic Es una empresa Que me ha hecho feliz Con lo cual Tengo esperanzas En esta empresa Y más sabiendo Que gente como Mark Derra Ha vuelto Para asesorarlos Y tal Con lo cual Yo siempre voy a tener esperanza Hasta el último día Llamadme iluso Si queréis Algunos En fin Espero que os haya gustado El videito Y sin duda En el siguiente Acordaos un buen like Comentarios Aquí abajo Lo del personaje de antes Lo habéis puesto ya Ahí está Y Suscribiros Coño Suscribiros Si queréis uniros En la familia De fans De los RPGs Más concretamente De Dragon Age Y Mass Effect Nos vemos en el siguiente vídeo Directo o lo que sea Hasta la quito Deu 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 chavales Zil ¿Cuál friendly